Las áreas de tecnología de las empresas cada vez son menos operativas y deben ser más estratégicas para alinearse con los objetivos corporativos. Ese es el tema que vamos a trabajar con María Clara Choker, la fundadora de Choker Testing. Bienvenida María Clara a Negocios en tu Mundo. Hola Juan, sí, hemos descubierto que definitivamente las compañías tienen que entender que cada una tiene una diferencia, eso es lo que llamamos la estrategia. Cuando se vuelve explícita y uno escoge dónde quiere posicionarse en un mercado, en un segmento, en una industria, cómo va a competir y marca la diferencia para ser el líder, ahí hablamos de estrategia. Cuando uno define eso para volverlo realidad, porque uno está aquí, ese gap, ese espacio lo tiene que cubrir uno con tácticas. Y ahí entra todo el tema de TI. Ahora con el tema de digitalización en el mundo, que cada vez la tecnología, no sólo como apoyos a volver mis procesos más veloces, sino a nuevos modelos de negocios que cambian culturas, industrias, si usted ve ahí industrias como los taxis que están cambiando dramáticamente por temas como Uber o los de hotelería están haciendo, hay unas disrupciones. La tecnología no se convierte solamente en un tema operativo de eficiencia, sino en un tema que me va a ayudar a la sobrevivencia de mi negocio. Y eso es lo que me gustaría hablar en esta conferencia, de cómo las áreas de TI, de convertirse en un tema operativo, se convierten en un punto vital para cumplir la estrategia de las organizaciones y casi que la sobrevivencia de las mismas. Bueno, me parece que es importante que demos un adelanto de qué es lo que la gente va a ver en ese hangout que vamos a hacer a través del canal de negocios en TM. Explicamos cuáles son las principales problemáticas y situaciones que estamos viendo hoy en temas generales de tecnología, como te decía ahorita, como estamos viendo los departamentos de tecnología o sistemas, como se quieran denominar. ¿Por qué se comportan así? ¿Algunas recomendaciones? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, cómo acercar el negocio deliberadamente, se debe acercar tecnología y tecnología se debe acercar al negocio. Y hay formas de hacerlo. Por ejemplo, poniendo interlocutores de TI directamente en el negocio, no simplemente que estén allá recibiendo pedidos de cambien o no cambien, sino temas particulares de cómo se convierte en parte de la decisión de negocio desde el área de tecnología. Inclusive, pudiendo dar ideas novedosas, porque uno en tecnología sabe muchas cosas nuevas que puede aportarle al negocio, de formas y nuevos modelos de negocio. Esa es una. Y cómo desde, por ejemplo, el negocio de pruebas, usted con cada aplicativo que prueba puede empezar a alinearlo hacia la estrategia de lo que se quiere cumplir y cómo uno hace preguntas derivadas hacia eso. Pero lo vital es que entendamos que el mundo está cambiando de una forma dramática, que digitalización no es solamente automatizar o volver más veloces procesos, y que tendremos que volvernos creativos, pero desde el negocio. Y TI se convierte en una parte fundamental para ese cambio cultural que está pasando en el mundo. Temas como Bitcoin, las monedas virtuales, eso va a cambiar la forma como transamos, los trueques, ya mucha gente truequea. Eso, para mí, hasta una empresa que hace galletas puede utilizar tecnología para exponer nuevas formas de comerse la galleta, vender la galleta, o hacer cosas distintas con las galletas. Entonces, todos los negocios somos creativos, pueden encontrar un nicho que no solamente es local, o si mi estrategia es global, puede perfectamente lograrlo. Entonces, no se trata de aplicativos, no se trata de máquinas, no, se trata de cómo la tecnología se convierte en el habilitador de la estrategia de los clientes, en maneras que son imaginables, pero depende mucho de la creatividad y cuánto trabajemos juntos desde el negocio y desde tecnología. María Clara, aquí es importante aclarar que no estamos hablando solo de grandes compañías, sino de pequeñas y medianas, porque hoy más que nunca es accesible la tecnología para todas ellas. Es que yo puedo tener una cosa y la quiero cambiar, o tengo una idea de negocios que puede revolucionar el mundo, y ya no tengo que irme, ya son plataformas. Si usted da cuenta, estos modelos de negocios son modelos de negocios que sin estas plataformas existirías, pero son plataformas relativamente, voy a poner entre comillas, simples. Si tienen complejidad, pero es la idea lo que prima. Entonces yo puedo tener una idea en Colombia que puede revolucionar el mundo. Y eso me parece lo más fantástico de esta época, y es que tan creativos, que tan auténticos, que tanto queramos resolver problemas hacia la sociedad, y cómo seamos de creativos para juntar voluntades con oferta y demanda, pero ya de voluntades, y hay mucha gente que quiere ayudar, hay mucha gente que quiere participar, hay mucha gente que tiene ideas maravillosas, y modelos de negocios que son disruptivos, y eso me parece lo más interesante de la época que estamos viviendo. Yo creo que tecnología se convierte en no solamente, como te decía, en el operador de cosas, sino en creadores de nuevos mundos. Bueno, y los nuevos ingenieros que están saliendo de las universidades tienen que salir con ese pensamiento, muy estratégico. Sí, yo creo que uno por estar en la generación más viejita, uno ve esa diferencia que tiene que hacer ese cambio mental, pero no estoy segura de que a veces entendamos que el problema, el negocio no es un app, el negocio es el negocio, el modelo de negocio. Entonces, muchas veces vienen, ¡ay, tengo un app! Y yo le digo, ¿tienes un app o un modelo de negocio? Si tienes un app, puedes tender, si no haces muchos apps o lo desarrollas bien, a morir. Pues si tienes un negocio, puedes conquistar el mundo, que es muy distinto el acercamiento, y eso es lo que vamos a la digitalización, que es muy distinta a sistematización. ¿Cuál sería la diferencia entre...? Esa, sistematizar es, tengo un proceso y lo vuelvo más rápido. Entonces, lo que hemos hecho a la vida, la contabilidad más rápido, o los procesos más rápidos, digitalizaciones, cómo armo un modelo de negocio totalmente nuevo, donde con una plataforma cojo mercados o cambio culturas, lo que hemos pasado con los taxis, que pueden ser disruptivas, tan problemáticas que ni los gobiernos saben cómo manejar ese tema. Tan problemáticas que las industrias cambian, hacen, vibran distinto, y eso me parece fantástico. Y no, las inversiones son relativamente pequeñas, pero las ideas son fantásticas. Es juntar necesidades con ofertas en otros planos distintos a lo que lo hace la industria normal. Entonces, fíjate que es una diferencia muy grande, porque antes es como, vuelvo más rápido, mi negocio actual. Ahora es como un negocio nuevo, sobre un modelo existente, pero es un modelo de negocio distinto que cambia esa industria. Entonces, la velocidad ya no importa, porque este modelo es distinto. Entonces, yo puedo ser muy velor, pero cambio el modelo y me destruye como industria. Entonces, es muy distinto el acercamiento. Entonces, desafortunadamente me confunden digitalización con sistematización, o con, no, es otro concepto. Ahora, los muchachos ojalá. ¿Sabes qué le digo a los muchachos? Es que quiero tener un negocio, listo. Primero, decida si quiere ser empresario, porque ese es todo un tema de corazón, de esfuerzo. Y la segunda es, ¿qué cosa quiere resolver? ¿Qué problema en su corazón le duele? Hoy necesitamos gente con muchas capacidades, porque los problemas que tenemos hoy son de gran galaje. O sea, y con esa pregunta, ármese un modelo de negocio para juntar voluntades, para juntar formas de negocios distintas, para ayudar a alguien. Y si le gusta el medio ambiente, busque una solución creativa hacia allá. Y yo creo que eso, para mí, es lo que va a cambiar el mundo en un futuro. Los que entiendan eso, y las compañías que logren alinear su departamento de tecnología, sistemas o informática, a ese nuevo pensamiento, a esas formas. Y que nosotros, como es de tecnología, también entendamos eso. Es por muchos lados, pero el mundo está cambiando dramáticamente, y a veces ni siquiera nos damos cuenta, porque es tan natural, que eso es lo bonito también de esta historia, que se volvió tremendamente natural los cambios. Ni siquiera nos damos cuenta, ya nos cambió la vida. Fantástico. Y para mí eso es la parte más bonita del tema de digitalización, pero eso implica que las compañías en industrias tradicionales, o en industrias tradicionales, que nos conformamos de manera tradicional, tenemos que también cambiar. ¿Y qué es lo que tienen que hacer entonces las compañías para lograr integrar esa área de tecnología, no desde el punto de vista operativo, como decíamos ahora, sino desde la estrategia y desde la alineación con los objetivos de la organización? Claro. Primero, la primera pregunta es si tengo una estrategia clara, o sea, ¿cómo organización? ¿Lo tengo claro? ¿Por dónde voy? ¿Qué me diferencia? ¿En qué quiero ser diferente? Yo a veces le pregunto a mi cliente que se está en sectores iguales. ¿Cuál es tu diferencia? Otro, a veces me hablan de servicios, pero eso no es. ¿Realmente qué es el corazón los hace diferentes? Y esa es la primera cosa, lo que yo digo, ¿cuál es mi ventaja? He entendido eso, alineo a mi organización para entender qué es de la dirección y desde ahí hay que formar, hay que encontrar métodos de juntarnos. Entonces, por ejemplo, se decía, desde TI pone un representante, la organización empieza a trabajar desde TI más de la mano, no como simplemente hacer un aplicativo. No. Se hace un tema de construcción colectiva y eso implica un cambio de formas de trabajo y eso no es tan sencillo, pero se puede lograr si hay una voluntad tanto de la dirección como de la dirección de la compañía de Acercarse como de Tecnología de Acercarse, de cada uno de los integrantes. Pero es un tema de tiempo humano, eso no es automático, porque hemos trabajado mucho tiempo haciendo, 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 más que participando de una manera distinta. Bueno, digamos a los televidentes que esta es solo una partecita de lo que vamos a desarrollar en ese Hangout que vamos a hacer con negocios en TM, en asocio con Choker, para explicar este tema tan interesante. Así que entonces, la invitación es para que estemos muy pendientes, María Clara, ¿no? Claro que sí, mil gracias, los esperamos. Bueno, aquí les vamos a dejar con los datos del Hangout para que ustedes se agenden con nosotros, agenden esa fecha y estén muy pendientes y se conecten con nuestro canal de YouTube por donde estaremos haciendo esa transmisión. ¡Gracias!